Buenas noches, porque es miércoles, es el espacio de la agrupación de Víctor Gerber, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Estás por ahí, Víctor? Sí, Iván, un gusto. Buenas noches y saludos a toda la audiencia ahí en Solís y zonas aledañas. Un gusto nuevamente estar, Iván, en este espacio de la lista 40, que promueve nuestra candidatura a la diputación para la década de esta 27 de octubre. Bueno, así que estamos trabajando fuertemente. Hoy ya arrancamos con el tema de la lista, una lista que realmente nos gratifica mucho por el gran equipo que se ha armado, con gente nueva en el ámbito político y, bueno, también gente de íntegra, la misma, con descentralización, con fuerte presencia de las localidades del interior, que, bueno, en vísperas de, bueno, este 27 de octubre, una lista que, como sabemos, la lista 40, acompaña, obviamente, la fórmula del Partido Nacional, de la coalición de gobierno, de Delgado y Ripoll, una fórmula que realmente da certezas en cuanto al camino a seguir en distintas políticas públicas, en el cual, en el caso de Delgado, ha mostrado fuertemente la gestión y todos los trances que ha tenido este pedido de gobierno del presidente de la calle Pau, obviamente por las distintas desavenencias que han ocurrido, como el tema de la pandemia, la sequía, bueno, el contexto internacional, que también mucho afectó a este país, entre otras dificultades que se tuvieron, y, bueno, y por suerte, atinando en su momento a lo que fue la libertad responsable, mientras el Frente Amplio proponía que nos fuéramos confinados hacia los hogares, se apuntó a esa libertad responsable, que en los hechos dio una muestra más de, bueno, de una gestión responsable y que nos permitió, en un momento realmente muy complicado, poder salir adelante. Y, bueno, después fue una gestión que tuvo mucho desafío por delante, entre ellos, como apuntar a realizar reformas, reformas de la seguridad social en su momento, el gobierno de Frente Amplio estuvo 15 años para realizarla y no lo hizo, tal vez por algún padecimiento, por miedo a tener un costo político, y, bueno, con la responsabilidad y seriedad, este gobierno sacó adelante esa reforma, que hoy, llamativamente, está el plebiscito de la seguridad social arriba de la mesa para tratar de eliminar, no solo en contra de esta ley que promovió este gobierno y que salió adelante, sino también contra la ley del año 95 de la seguridad social. Creemos que hay mucho por seguir trabajando sobre las distintas políticas públicas, sobre seguridad, por ejemplo, también, si bien queda mucho por trabajar, creo que a nivel general y en la política de seguridad se bajaron notoriamente los delitos, las rapiñas, los hurtos, los abigeatos, y partiendo, obviamente, de ese programa, y apuntando, obviamente, a fortalecer y dar la herramienta a la policía para poder enfrentar a la delincuencia. Sin duda que los homicidios han bajado, no como quisiéramos, pero bueno, se le ha puesto mucho énfasis y ahora con la nueva visión que le quiere dar este nuevo ministro, Martinelli, sobre ese enfoque dual, apuntando no solo a la represión, sino también a las causas de por qué se cometen esos delitos. Importante, Iván, aparte del hecho de, bueno, de votar a darle confianza a seguir este camino que se ha comenzado en estos cinco años con nuestro presidente Delgado, para eso estamos trabajando. También es importante resaltar el Senado que el sector de Alianza País pone arriba de la mesa a consideración de todos los vecinos del departamento y de todo el país, un Senado del cual cuenta con mucha experiencia y ahí realmente se ha convencionado un gran equipo. Partiendo de la liga del espacio 40, Alianza País, el Senador García, recordemos que, bueno, tuvo que afrontar y estar a cargo del Ministerio de Defensa y así también como hacerse frente en algún periodo del Ministerio del Interior, ante el fallecimiento de la Rañada, principalmente, un ministro que siempre estuvo dentro de la gestión y apuntalando lo que es el gobierno. Y después, obviamente, la presencia de senadores como Da Silva, con un fuerte conocimiento del interior del país, del sector productivo del país, y muy conocedor de la realidad y del sector productivo de nuestro departamento, concretamente. Y, bueno, después el tema del conocimiento de las realidades de los distintos municipios y departamentos, como es el caso de Botana, es intendente de desarrollo largo, y, bueno, también ahora acompañado con Besosi y con la incorporación de Alianza Nacional del sector y, por último, que la gran incorporación que se dio no hace mucho con Laura Raffo y todo su equipo de trabajo, ¿verdad? lo que realmente denota que hay un gran proyecto político para adelante, un sector que, obviamente, cuenta con mucha experiencia y mucha proyección en distintas temáticas, lo que hace un Senado diferente al momento de votar al Partido Nacional dentro de la coalición de gobierno, que realmente entendemos que se diferencia del resto de los Senados. Y, bueno, lo que refiere a nivel departamental desde la agrupación Unido para Crecer hemos formado un gran equipo compuesto por muchos compañeros con sapiencia en las diferentes temáticas y con mucho conocimiento de lo que es la realidad de nuestro departamento y ese conocimiento constante de recorrer todo el departamento y conocer la realidad de las distintas localidades nos permite al momento de proyectarnos y para el caso de que la ciudadanía nos dé ese voto de confianza poder llevar proyectos adelante partiendo de las realidades y, bueno, siempre esa procura de gestionar las distintas políticas públicas cuando la ciudadanía lo requiere en distintas necesidades en eso estamos trabajando obviamente con el gran respaldo del equipo de trabajo Unido para Crecer y el gran respaldo que implica estar dentro de este sector de alianza país ¿verdad? la lista 40 así que estamos muy contentos enfrotando esta recta final del cual implica seguir recorriendo ahora con la lista al mano todas las localidades mañana vamos a hacer una recorrida por el norte del departamento vamos a estar en Zapicán Varela Pilarajá Colón Mariscala llevando la lista para que ningún ciudadano del departamento se quede sin que le llegue nuestra lista nuestra propuesta obviamente contar con referentes en el interior del departamento es muy importante en esa descentralización que está muy presente y muy activa en nuestra agrupación y bueno después vamos a estar este sábado como todos los sábados en la feria de la localidad de la ciudad de Solís de Matagojo en esta ciudad y bueno ahí está está bueno el tema del contacto vemos que nuestra propuesta nuestra visión de la forma de hacer una política departamental distinta está está llegando a los vecinos de aquí también de Solís con obviamente con un perfil diferente y tratando de siempre poner como objetivo principal conocer la realidad y trabajar por su gente activar perfecto cuál sería entonces la propuesta va por repetir gobierno en el sentido de que las cosas que se han hecho bien fortalecerla digamos por ejemplo en materia de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social las políticas sociales el tema de la educación en el tema de la seguridad como tú decías por ahí como que la rañaga había tenido quizás mejores resultados pero bueno eso es un subjetivo una opinión subjetiva pero bueno digo de mi parte no sé bien cuáles son los puntos fuertes que para que la gente elija la la fórmula delgado Repol y en este caso a ti como diputado si en realidad esas son las políticas principales en las cuales siempre se pone la mira después también tenemos que ver la gran infraestructura vial que se ha hecho en este periodo de gobierno con un falero a la cabeza sin perjuicio de que quedan obras obras importantes por hacer como también implican acá la ciudad de Solís el tema de seguridad seguir trabajando con 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 las herramientas que se ha planteado con esa desconfianza y con ese respaldo que a través de la LUC se le dio a la policía consideramos importante y ya vinculado el tema de seguridad lo que es el plebiscito pues de cual promovemos el votar por el sí la papeleta amarilla de los allanamientos nocturnos entendemos que es una herramienta herramienta para contribuir contra esa lucha lucha principalmente contra el narcotráfico no es un tema que solucione los temas pero si es una herramienta más está ahí cuestionado el tema de bueno de por qué ingresar de noche y hacer estos procedimientos entendemos que que hoy se permiten pero obviamente a un comercio y en el hogar podés ingresar en el horario diurno pero no en la noche entonces creo que es importante poder sacar esta limitante constitucional y poder hacer los procedimientos obviamente contando y estamos convencidos de que a todas las personas a todos los ciudadanos tienen las garantías de que estos procedimientos ante el momento de realizarlos va a contar con toda la garantía es decir el fiscal cuando pida la realización de un allanamiento porque considere que es fundamental para para esclarecer un delito va a contar obviamente con una fundamentación sólida con una investigación previa y bueno eso luego de fundamentar bien la solicitud el juez es el que va a tener que resolver realmente adoptar la medida y el que lo va a ejecutar obviamente es la 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 policía como auxiliar de la justicia pero lo importante acá es que ningún fiscal ni ningún juez va a adoptar una medida de este índole que es obviamente excepcional y más a realizarse en la noche por obviamente tiene que estar bien seguro de la de la diligencia a realizar porque que son pasibles de bueno de tener responsabilidad administrativa por su función de por su condición de en ambos casos de funcionarios públicos o sea que a veces el temor que plantea la gente y bueno los que están en contra de esta papeleta entendemos que que están dadas si se hace correctamente como entendemos debe hacerse están dadas las garantías tanto para para que el procedimiento se haga correctamente como también para para que bueno en aquel caso que que realmente se se viole ese domicilio en la hora de la noche porque realmente se está cometiendo o están las las todos los indicios de que ahí se está cometiendo un delito ¿verdad? Y bueno después lo que respeta a la a las demás políticas públicas obviamente debe que tiene todo el sistema sistema político en sí es apuntar a la a la a la pobreza infantil ¿no? yo creo que es un tema que excede lo que es el partido nacional y la coalición de gobierno yo creo que que todo el sistema político tiene que apuntar ahí porque ahí se nos va se nos va el futuro de 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 todo nuestro nuestro país y y bueno entre la disyuntiva que hoy tenemos con el tema de la reforma a la seguridad social que en el caso de de aprobarse el plebiscito entendemos que que bueno no es una buena herramienta de la reforma constitucional implicaría un gran déficit un gran problema financiero para para poder financiar todo ese sistema con lo que implica y está proyectado de de llevar los salarios y las jubilaciones y pensiones a un salario mínimo nacional disminuir la edad de jubilación de 65 a 60 todo eso implica que cae un gran perjuicio económico por aumento de impuestos y para poder sustentar ese sistema jubilatorio y obviamente se postergaría recursos financieros que podrían destinarse perfectamente a atender otras políticas que entendemos que son fundamentales para el desarrollo y progreso de nuestro país como es el tema de apuntar al tema de la pobreza infantil un tema tan sensible que todos los uruguayos y todo lo que hacemos actividad política realmente nos inquieta hablando del tema del combate al narcotráfico hoy fueron presentados escáner para el puerto de Montevideo si es una herramienta fundamental tanto que han pasado tantos problemas que hemos tenido con obviamente esos contenedores con marcadería de pacientes que salen ingresan en el país en el caso de este Marset que es el más conocido entre otros y dar esta herramienta de estos instrumentos tecnológicos que obviamente fortalecen y son una herramienta que hoy por hoy en el mundo que vivimos y si queremos realmente estar a la altura para combatir el narcotráfico son herramientas fundamentales para la labor tanto de todo el sistema del Ministerio del Interior como la fiscalía y bueno y el elemento de indicios de pruebas para que después el juez pueda resolver los delitos ¿verdad? Tal cual sí, sí eso es otra herramienta como decías tú como es este el tema de los allanamientos nocturnos son herramientas que bueno Sí, sí, son sí está claramente Iván que son todos insumos que hoy como ya no la forma de delinquir a través con la tecnología tan presente que y cada vez más más pujante que vemos tenemos que estar acompasado a instrumentar herramientas que permitan contribuir en la lucha contra contra la delincuencia ¿no? sin duda que bueno y esto la implementación de los escáneres en los puertos es fundamental tal cual bueno no sé si tenemos algún minuto más para que puedas dedicarle a la audiencia a los oyentes bueno agradecerte nuevamente por el espacio y dentro de las propuestas que tenemos a nivel departamental es trabajar fuertemente lo que respeta al laburo ¿no? al trabajo y principalmente apuntando a los jóvenes a los jóvenes de nuestro departamento en que como decimos ese ese anhelo que tenemos en su objetivo como agrupación de que nuestros jóvenes vean en nuestro departamento un departamento de oportunidades y que puedan realmente estudiar y trabajar en el mismo para eso se tiene que trabajar fuertemente en lo que respeta a la obviamente a las propuestas educativas que tengan los jóvenes que puedan realmente hacer alguna alguna carrera algún curso que rápidamente luego de finalizado puedan puedan instrumentarlo y aplicarlo teniendo fuentes laborales que que bueno que estén acompasados para eso tiene que haber todo un estudio yo creo que es buena cosa la 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 instalación de la UTEC y bueno los demás centros educativos que tenemos en el departamento pero obviamente tiene que estar acompasado con que estos jóvenes luego de terminar los cursos tengan una perspectiva en la proyección de poder de insertarse rápidamente de lo que estudiaron poder insertarse en el mercado laboral y para eso es fundamental el tema de seguir trabajando fuertemente con el tema de las pymes en nuestro departamento un 97% de las empresas privadas son son pymes lo cual implica realmente un gran esfuerzo de seguir apuntando ahí entendemos que el el empleo público en lo que es el departamento de la valleja está está agotado hay que apuntar a otro lado y yo creo que el estado la presencia sea del estado presidencia y así como el gobierno departamental tiene que ser un instrumento para incentivar al empleador privado que tenga que se le pueda proporcionar en nuestro departamento las herramientas y los incentivos y bonificaciones para que puedan invertir en nuestro departamento crear empleo y así obviamente darle la oportunidad a los jóvenes que puedan comenzar y proyectar su vida en nuestro departamento y no tengan que que emigrar a los departamentos vecinos ya sea Maldonado o Montevideo eso es un un desvelo que tenemos por delante y para eso también es importante que que para el caso y esto es una propuesta que tenemos para el caso de que que bueno que esos jóvenes al comienzo no terminados sus estudios no puedan conseguir eh un laburo puedan crearse una bolsa de trabajo para que los mismos sigan capacitándose ahí no eh a veces eh tenemos que hay mucha demanda de laburo pero los ingresos son muy bajos y entonces tenemos que y apuntamos a profesionalizar a a los trabajadores a los jóvenes para que puedan tener mayores oportunidades y para eso también puedan apuntar a a ingresos y sueldos de trabajos y mejor remunerados esa es una una proyección que que tenemos fuertemente de nuestra agrupación unidos para crecer Iván buenísimo Víctor gracias por el contacto nos volveremos a encontrar en una próxima audición si el próximo miércoles estaremos ahí posiblemente en forma presencial en en el espacio de la lista 40 unidos para crecer eh que promueve la candidatura nuestra candidatura para este 27 de octubre o sea te mando un abrazo Iván y salud a la audiencia que pase bien Víctor saludos ¡Gracias!